Que ruido players, el día de hoy llega la Copa Hisui, una copa que ya habíamos tenido antes, pero ha cambiado un poco Como lo mencioné, tenemos la Copa Hisui con unas reglas un tanto modificadas, obviamente vamos a estar viendo el ranking y equipos recomendados Y por si no recuerdan, la Copa Hisui antes era literalmente los... era Copa Sino, ¿no? Pero pues Copa Hisui, también los Pokémon de Hisui, porque Hisui es Sino del pasado, etc, etc Pero esta vez tenemos una ligera como variante, que obviamente se juega en la 1500 Y solo se permite un Pokémon que se encuentre en la Pokémon de leyendas Pokémon Arceus, un juego de Nintendo Switch Y lo interesante es que dentro de este Pokémon no solo hay Pokémon de Sino, sino hay mucho, mucho Pokémon Lo cual va a hacer que el meta varíe un poco Y hablando del meta, aquí tenemos el ranking según Peavey Pog Y vemos rápidamente que hay Pokémon muy fuertes y conocidos en el top, ¿no? Tenemos Mantine, las variantes de Gligar y Gligar Shadow, que la verdad para mí va a ser el Pokémon más fuerte de la Copa, ¿no? Gligar Shadow va a estar rotísimo Tenemos por ahí algunos tanques de tanques Bastiodon, Liquidon, Pokémon muy spammers Y que vemos en todos lados en liga super como Wishcash, como Umbreon Y aquí es donde se pone un poco interesante Tenemos a Machamp y a Bomasnow en forma oscura Dos Pokémon que tal vez no se usan tanto, pero a lo mejor en esta Copa, sobre todo A Bomasnow para contrarrestar a esos Gligar, ¿no? Tenemos Pokémon fuertes como Cresselia Tenemos Wildrain, tal vez se regresa el Wildrain Y aquí es donde empezamos con cambios seguros Munchlax con placaje Tenemos también Stilix que puede llegar a regresar, ¿eh? Muy bueno el Stilix, muy tanque Snorlax también en su versión oscura Tenemos Frohlas, que Frohlas también va a ser un muy buen Pokémon Anti-meta en esta copa, porque si se fijan Que le da pelea a Manta y le gana a Gligar Le da pelea a Liquidon, le da pelea a Wishcash Le da pelea a bastantes Pokémon, ¿no? Tenemos Nine Tails, Golbat, tenemos por ahí a Machoke Sí, Machoke, ¿no? Machan, Machoke Es Nizzler que va haciendo los cañones de cristal de esta copa Porque pega durísimo Obviamente va a estar siendo ligeramente gualeado por Gligar, ¿no? Tenemos otros Pokémon como Tentacle, como Gastrodon Algunos siniestro veneno como Drapion Y por abajo tenemos Skuntan, creo Pero bastante, bastante buenos Creo que estos van a ser muy buenos cambios sobre la copa Lucario, que ya lo vimos en la copa Fantasia Y puede regresar a su reinado, ¿no? Kisor Oscuro, Electro, obviamente que soy Sudobudo ahí con contraataque Y los cargados tipo Roca Rápidas, que igual puede llegar a ser muy interesante Pachiri, Sugarados, en sí Lopuni, ¿no? Lopuni está súper alta Empolio, uno de los principales counters de Bueno, no, te voy a decir uno de los counters de Gligar Pero ni siquiera le gana a Gligar Shadow, ¿no? Probablemente esto es baiteando Va a tener que doble escudar Pero en sí una copa que se ve interesante Muy céntrica alrededor de Gligar Gligar Oscuro, como lo mencioné Pero algunos tipo Tipo hielo que Pueden hacer interesantes Vamos con los equipos recomendados Y vamos a estar recomendando equipitos Cuatro equipitos Tenemos Mantine, Bastion Y Cambio Seguro, Gligar Shadow Y créanme, el Gligar Shadow lo van a ver por todos lados Este es el equipo más que nada Como que Mantine y Bastion se cubren muy 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 bien Y Gligar es el Pokémon que te va a poder guardar O alinear bien los Pokémon Va a ser tu cambio seguro Lo cual Pues vas a querer ganar el cambio En ciertas ocasiones Sobre todo cuando quieras alinear bien a Bastion Tenemos que como Core Breakers Tenemos a lo mejor Pokémon como Wildrin Como otro Gligar Como Lickitung Pero en sí no tenemos un Pokémon que le gana a los tres Lo cual siempre pinta bastante bien No tenemos un Core Breaker tan fuerte Siento que como dije Gligar Shadow Igual lo pueden reemplazar por la versión normal Va a ser extremadamente fuerte Bastion también lo vamos a estar viendo mucho Porque simplemente es muy tanque Y si llega a tener alineación y te farmea algo Ya saben lo duro que pega Aquí Mantine Si de fin no lo estoy recomendando yo Con Rayo Burbuja y ataque y golpeario Siento que el Rayo Hielo no es tan tan necesario Obviamente guanchoteas al Gligar Pero a Rayo Burbuja igual le puedes ganar Y con Rayo Burbuja se hace muy molesto Sobre todo para los tanques Para Lickitung, para Umbreon Para Bastion lo puedes empezar a bufear Probo Pass Así que pues no está nada mal El segundo equipito va a ser un ABB Tenemos a Toxic Growth de Lead El cambio seguro va a estar siendo Lickitung Que Lickitung igual va a ser un Pokémon Muy dominante en la copa Ya saben muy buen cambio seguro Obviamente se va a enfrentar a los Bastion Que no va a ser tan bueno Pero para eso tenemos a Toxicro Que Toxicro creo que va a ser muy bueno Aquí lo estamos recomendando con Bola Sombra No con un Balodo Porque realmente un Balodo en este meta No hay tanto Sada No hay planta Realmente no hay nada que pegarle Y el Bola Sombra para Cresselia Bola Sombra para pegar duro a cualquier Pokémon Obviamente que no sea En normal o siniestro Creo que va bastante bastante Bien En cuanto a Core Breakers Tenemos que hay otro Toxicro Podría dar bastantes complicaciones Puedes llegar a usar Psíquico en Umbreon Pero va a depender de como se mueva la copa Va a depender si hay mucho siniestro Si quieres Utilabasa o Psíquico Y también tenemos a Snizzle de Ijitsu Que puede ser complicado Pero nuevamente No te puede matar los tres O sea a menos que te farmea algo así Super super fuerte No te puede llegar a matar los tres Pero en sí creo que es un equipo Que vamos a ver bastante El tercer equipito trae a nuestro pescado O bagre favorito de todos Fuisca, Cresselia y Frola Las Frola en esta ocasión de cambio seguro Para sacar al Ya sea al normal Al siniestro Para dejar a Cresselia solita Y que pueda barrer con equipos Tenemos a Cresselia con Premonición Que siento que va a ser muy muy fuerte En esta copa Fuerza de Lunar O sea seis siniestros Pero hay siniestros veneno Obviamente aquí se te va a complicar un poquito Si se te ve con un Umbreon Si se te ve con a lo mejor Con un Lucha Que no tenga otro tipo Pero en sí Cresselia con Future Sight Y Hierbalazo Creo que van bien Y obviamente Wishcash Para derrotar a esos tanques de tanques Como dije el cambio seguro Va a estar haciendo Frola Con Alud y Bola Sombra Aquí no usamos Triple Axel Lo menos por ahorita Y en cuanto a Pokémon Core Breakers Tenemos a Tangros El cual Un tanto interesante Tangros ¿No? Pero ahí vemos que Umbreon no me mete para otro de atrás Pero para eso tenemos el estilo ABB El Icton también podría complicar Mantine Otro Cresselia Pero en sí creo que es un equipo Bastante bueno Y al final tenemos un equipo Que para mí va a estar siendo Muy 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 divertido Dusclubs Porque le gana a Cresselia Le gana a los Lucha Le puede ganar a Gligar Gleescar Porque tiene ese puño de hielo El cambio seguro Va a ser Galeid Porque si no es Cresselia Galeid le pega a todo O sea el abocajarro De Galeid le pega a todo Y tenemos también El Leaf Blade El hoja aguda Para esos Witch Gash Y para esos Daños neutros ¿No? Y Machamp Chao Simplemente para cerrar Realmente puede ser cualquier Otra lucha Como Toxic Grow Como Sneasel de Gisui Y al que quiera ¿No? Pero este es un equipo Más que nada como para divertirse Y yo lo quiero estar probando Aquí vemos que como Core Breaker Tenemos a Mantine Que se puede llegar a complicar Si no lo vemos con el Dusclubs El Iquiton También puede llegar a ser complicado Si no conectamos el a Bocajarro Fuera de eso No tenemos tantos 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 Core Breakers En si un equipo Que es más que nada para divertirse Obviamente si quieren subir puntitos Si o si Les recomiendo Cualquiera de los otros dos Pero en si ya Ahí está la copa Gente Díganme que opinan Díganme si van a estar jugando esta O creo que se mantiene La super abierta Si más no estoy Pero bueno Equipitos Ranking Check Y como siempre Digo muchas gracias Por este video Recuerda like Comenta Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Chau